Y en la lucha le decía Si no me bendices no te vas Y en la lucha le decía Si no me bendices no te vas Y si no me bendices no te vas Y si no me bendices no te vas Y era una escalera La que Jaco veía, y era una escalera La que Jaco veía, y ángeles bajaba Ángeles subían, y ángeles bajaba Ángeles subían, y no era la sombra Ni tampoco Pedro, y no era la sombra Ni tampoco Pedro, y era porque Pedro tenía Ni el espíritu de Nazareno 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 Y si tú lo tienes, yo lo tengo Ni el espíritu de Nazareno 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 Ni tampoco Pedro Todo era la sombra Ni tampoco Pedro Y era porque Pedro tenía El espíritu de Nazareno Y era porque Pedro tenía El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Y si tú lo tienes yo lo tengo Y si tú lo tienes yo lo tengo Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Y si tú lo tienes yo lo tengo Yo lo tengo Si tú lo tienes yo lo tengo Y si tú lo tienes yo lo tengo Y si tú lo tienes yo lo tengo Y si tú lo tienes yo lo tengo Música 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 Aleluya, Gloria a Dios Música 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 Música